de que vayas a la cárcel porque fuiste cómplice. Pero, ¿cómo pudiste prestarte a hacerle eso a tu amiga? ¿No se supone que se querían? Iba a ser solamente una broma. No pensamos que si fuera a salir de control. Pues sí, pero te prestaste a seguirle el juego a Mauricia para meterle esa droga a Liliana. Y mira las consecuencias de no pensar más allá de lo que ve su nariz. Pero todo tiene consecuencias, hija. Y a Luz y mamá. Debes callar y alejarte de Mauricia. Esa niña es nociva. Liliana era una estupenda alumna, Isabel. Y si le soy honesta, no creo que ella tuviera vicioso. No sé, pero la autopsia arrojó resultados de que en su cuerpo había una sustancia que se llama éxtasis líquido. Pero yo no puedo entender cómo fue que ella consumió eso. Liliana no era adicta. Alguien se la dio, tal vez tuvo curiosidad y la probó. ¿Sabe qué? Hace unas semanas expulsé a un alumno porque había comprado vía internet una sustancia llamada éxtasis líquido. ¿Quién es él? Es un chico de primer año. Se llama Rodolfo, pero le dicen el hooligan, imagínese. ¿Y cómo puedo comunicarme con este chico Rodolfo? Necesito hablar con él. Lo comprendo. Si me da un momento, traigo su expediente. ¿Sí? Ahora me ansias. Lori, ya deja de andar de payasa. Toma. Va a ser mi fiesta de cumpleaños y obvio estás invitadísima. Sé en mi casa. Será una mega party y ya sabes, el muro patrocina. Le pedí el mejor DJ. Además, ya es la mayoría de edad. No voy a ir. ¿Qué? Ay, ya, no seas payasa. Hagamos las paces. Siempre hemos sido muy buenas amigas. Y además, yo creo que la fiesta de mi cumple es un muy buen pretexto para reconciliarnos. Ni muerta. Mi mamá tiene razón, tú estás loca. Nada más que ella no quiso que yo te denunciara. ¿Qué? ¿Cómo que le dijiste a tu mamá? Sí, mi mamá lo sabe todo. Sabe que fuiste tú que le puso droga a la bebida de Liliana y por eso se puso como se puso. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Acaso quieres que todo se entere? No vuelvas a repetir eso en tu vida. ¿Me escuchaste? Entonces, si no quieres que lo repita, no me busques y no me vuelvas a hablar. Yo no sé nada. A mí ni me metan. Por favor, Robert, apiádate del corazón de una madre y dime si fuiste tú el que le vendió la droga a Liliana. Yo ahí le hablaba a Liliana. Ella era de tercero, yo de primero. Pero ella consumió la misma droga que compraste tú por internet. Y si no fuiste tú, entonces, ¿quién se la dio, Rodolfo? Por favor, dinos la verdad. Eso es lo único que le va a dar paz a mi corazón. Yo no le vendí ninguna droga a Liliana. Fue Mauricia la que me preguntó dónde la había comprado y me dijo que era para una broma para ella, pero en realidad lo odiaba. Mamá, ¿ya llegaste? Mamá. Oye, le falta sal. No sé cómo... ¡Estúpida! ¡Hora de callar a la chismosa! ¡Nunca creíste de haber hablado! ¡Audicia, suéltame! ¡Hállate, estúpida! ¡Audicia, cállate! ¡Suéltame, Mauricia! ¡Mauricia! ¡Puédame, Mauricia! ¡Mauricia! 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 ¿Estás bien, hija? ¡Mauricia! ¡Estás bien, mamá! ¡Por favor, Dios mío! ¡Mamita, no la toques, espaciada! Y yo solo le di el dato y ella me dijo que era una broma para Liliana para quitarle lo presumido. Es la misma declaración que hizo Lorena. Ella abrió una fiesta cuando Mauricio le puso las gotas en la bebida en Liliana. Todo por el odio secreto que sentía Mauricio hacia nuestra hija. Ese odio fue lo que la llevó a la muerte. Ahora enfrentará cargos por homicidio y pasará muchos años en prisión porque ya es mayor de edad. ¿Qué hermosa salió nuestra hija en esta foto? Mi hermanita siempre estará con nosotros. Recordaré sus risas, sus juegos, porque era la mejor hermana. Aquí vas a estar, mi niña. Junto a mi morenita. Para que siempre te tenga en su gloria. Nada nos va a regresar a Liliana. Pero por lo menos ahora podemos tener paz. ¡Gracias! 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 Siempre les decimos las mamás a nuestros hijos que vean cuando les están preparando alguna bebida o que la cerveza la destapen frente a ellos. Pero a veces porque te la ofrece un amigo, confías. Pero ojo, hay amistades falsas. Y es mejor no recibir un trago ni de quien crees que es tu mejor amigo o amiga. Porque pueden estar fingiendo un cariño que no sienten. Porque su odio es un odio secreto. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.